¿Cuál es la diferencia entre una corrida de toros y lo que sucedió en Querétaro? Déjenme contarles por qué. El ayuntamiento multó con 16 mil pesos a dos muchachos que mutilaron las orejas de dos perros pitbull y exhibieron su acción en un video. Pueden hasta pagar en abonos porque se supone que tendrán que ocuparse de tareas en donde les recompensen para cubrir el monto total. Dieron a conocer que los jóvenes fueron llevados ante las autoridades y estos dijeron estar arrepentidos. Los jóvenes de entre 20 y 25 años dedicados a la carpintería recibieron la sanción máxima por maltrato a animales. Se llegó a un convenio de pago con los infractores quienes dijeron que pues no podrían pagar de un solo hecho. Uno mutiló las orejas sin utilizar anestesia y sin seguir un procedimiento adecuado. El segundo grabó el video. Uno de los perros era propiedad de uno de ellos. El segundo era de un vecino. Les cortaron las orejas así en vivo y a todo color porque así lo requieren, dijeron. La exhibición generó indignación quienes firmaron una lista enorme con solicitud para que actuaran las autoridades. Y ahora les dicen mochaperros. Esta es la segunda ocasión en que el gobierno municipal impone sanciones a personas acusadas de este delito. Tipificado. Cuiden a sus mascotas. En febrero pasado, un joven exhibió también a un gato muerto, al que sostenía de las patas con una mano y con la otra, un rifle con el que le dio muerte. También se aplicó una infracción, la más alta que se tiene destinada para este castigo, 16 mil pesos. El torero cobra al revés. El animal sufre también. No que le corten las orejas vivo porque las patas y el rabo son trofeos. Pero ahí lo tienen acosado entre todos y el pobre animal ni entiende de qué se trata. Simplemente trata de defenderse o de seguir un atavismo en ellos que es... Tratar de agredir a un trapo que se mueve. Lo que no consigue porque el torero es más hábil que el animalito. Pero no es igual de cruel cuando los animales los llegan a mutilar con la justificación de que la raza sí lo exige o para que se les vean las orejas paraditas. ¿Por qué necesitan tener el rabo más corto? ¿Y eso es mutilarlos al final del día? Esa acción ya está prohibida en Europa. En Europa, sea la raza que sea, ya no les permiten que les diseñen las orejas o que les corten la cola. Y aquí ya hay veterinarios que no lo hacen. Que ya ellos dicen, no, eso es mutilar. Dicen, ¿qué a poco usted porque tenga las orejas grandes se las van a recortar? Sí, ¿cómo no? Hay quien lo hace. Entre los humanos hay quien lo hace. Pero más allá de eso yo creo que no hay punto de comparación. Entre un toro que lo hacen ya muerto a estos perritos. Mira, es una raza muy brava que tiene muy mala fama, el pitbull. Que hemos habido de ataques a niños, de todo. Pero pobrecitos animales, se pasaron estos chavos. Es para que les corten a ellos una oreja cada uno. En serio, a uno la derecha y al otro la izquierda. Una gónada. También, no estaría mal. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor? El cinismo de tomar el video y subirlo. O sea, chavos, imítenme. Miren, chavos, no pasa nada. Aquí, esta es mi mascota. Y este, pues, no es mío, es de mi vecino. Pero igual lo corto, lo gastro, lo corto. No, no. Yo creo que 16 mil pesos no compensa el impacto que va a tener en muchos chavitos. Que el día de mañana van a querer hacer el mismo con su gatito, con el perro, con el perro del vecino. O hasta con el hermanito, oye. En serio. Se trata como una gracia, como algo. Miren qué chistoso. Sí, sí, sí. Qué simpático soy. Es violencia, crueldad gratuita, ¿no? Perversión. No se dan cuenta de la potencialidad que tienen estos como criminales. Son criminales en potencia. Por eso querían un perro arma. Y por eso lo quieren que se vea agresivo. ¿En qué? ¿Escuela? Sí. Y no es lo mismo que vayas con tu perro y que le corten el rabo con el veterinario, donde lo curan, donde lo anestesian, a que un bruto lo haga en la media de la calle. Yo recuerdo que en Nueva York comenzó una costumbre, pues, útil, pero en contra de las leyes naturales, yo creo. Fíjate, operaban a los perros para que ya no ladraran y ya no se volvieran una molestia teniéndolos en un departamento. Y a los gatos les arrancaban las uñas para que no destrozaran muebles o cortinajes carísimos. No, y además los castraban. Era el reglamento del edificio. ¿Quieres tener un perro? Tiene que estar castrado. Bueno, pero pues eso ya cabe dentro de lo habitual, la esterilización y el manejo en ese sentido. No, no es lo mismo la esterilización. No, claro que no es lo mismo, pero tiene la misma intención. No, pues que el castramiento hace que varíe la conducta del perro, que se vuelva flojo, gordo. Gordo. Viejo. Y envejezca pronto. Enfermo. Y la otra, que es spading, que se llama, es nada más como una vasectomía. Sí. Y también va a depender mucho del pedigree del animal. Si es un animal con un pedigree impecable, no lo opera. Entonces, en este momento, si hubiera aremes, ¿no habría eunuco? ¿Ante usted? Yo creo que... No, más esterilizar. No, pues no. No, no, no. Si yo tuviera mi cerrayo, pues no. No, no, no. De una vez. Todo o nada. Sí, todo o nada. Para poder confiarles el cuidado de las chamaconas. Chamaconas. Dormir tranquilo y irte a la cruzada en paz. Pero aún así, con todo lo que dicen de la castración, el quitarle las uñas a un gato. Es terrible. Eso es terrible. Es castrar. El gato puede estar sin procrear los 15 o 18 años de vida, pero sin sus uñas. Es una castración peor. Eso es peor. ¿Sabes qué es peor todavía? ¿Qué? ¿Con un gato? ¿Qué? Cortarle los bigotes. ¿Por qué? Claro, porque ese es su medio de orientación. Es su radar. Ah, entonces pierden hasta el equilibrio. Es su radar. Pero ahí se les vuelven a crecer, pero las uñas no. Y con esas, pues hacen sus rituales, rascan, dejan marcas en diferentes lugares. Territorio. Pueden huir de una persecución. Ah. No, es igual para los perros. El perro usa el ladrido como una forma de comunicarse en una red social de perros que todas las noches se identifican entre sí. Ajá. Como los tambores africanos. Se van transmitiendo mensajes. Hay un poema de García Lorca que dice un horizonte de perros. Se escuchaba en la noche. Qué bonita frase. Un horizonte de perros se escuchaba en la noche. Esa es la García Lorca. Pero independientemente de eso, el operarlos para que no ladren, el esterilizarlos o el cortarle las uñas, te habla de lo que dijo Maneliki, eso no hay que perderlo de vista. El niño que practica o acepta este tipo de prácticas potencialmente puede ser un asesino de alto nivel, de alto perfil. La crueldad con los animales proyecta mucho de la personalidad que ya está ahí gestándose en un menor y eso es lo que hay que evitar. Que los adultos no hagan, aquí sí que apología tú del crimen con sus mascotitas, de crueldad, de sadismo, porque pienso que en estas conductas, cortarles las orejitas al pitbull, hay mucho sadismo. Hay un placer terrible, diabólico, casi casi, en ese ritual. Inhumano. Inhumano, Héctor. Claro. Pedro Coronel Rodríguez, 74 años, de Tultitlán. Hablando de corridas de toros, se sabe, pero no lo publican, el motivo por el cual los toreros no torean vaquillas. Es porque éstas se van contra el trapo rojo y si a la tercera o cuarta vez de su intento no lo logran, se van contra el bulto, es decir, contra el torero. Si no son tontos. En cambio, el toro de Lidia siempre embiste el trapo. No es cierto. No es cierto. Por eso, en las ganaderías hay una canción que lo describe, toro, toro asesino. Ojalá y te lleve el diablo. Sí, porque un ejemplar toreado ya aprende a embestir el bulto, ya no se va por el engaño. Por eso hace tanto daño el espontáneo. Si hay una corrida de gala y están los toreros con una papeleta muy bien cubierta y toros de una ganadería muy prestigiosa y están esperando que se realice la tarea de su vida en un evento de estos. Y se mete, espérame, pues hombre, se mete un espontáneo que se echa a perder todo. Porque el espontáneo se baja con un trapo, con una chamarra. Y entonces el toro aprende que ya el engaño no es más que eso y se va contra el bulto. Sí, se va contra cualquier movimiento que haga el torero. Entonces ya no distingue entre el capote, que los toros no ven el color, simplemente ven el cambio en el paisaje, en el fondo. Algo que no debe estar ahí, vamos sobre eso. El capote y la muleta forman parte del proceso para citar y poder hacer la gran faema que se necesita. Pero no siempre se ha hecho uso del capote o de la muleta. Porque una ocasión, Lorenzo Garza, sin capote, sin pañuelo y sin nada, se lanzó a matar a un toro en una competencia que tuvo con Luis Castro, un soldado. Había habido una corrida tremenda y la semana anterior arrojaron gran cantidad de cojines a los toreros. Entonces para sacarse la espina, a la hora de matar, Luis Castro pidió un pañuelo. Y con ese pañuelo citó alastado y lo mató. Entonces el otro que estaba en competencia hizo lo mismo, pero sin pañuelo. Entonces no siempre la muleta y el capote son definitivamente necesarios para que el toro en vista. Bueno, lo ves en los banderilleros, a cuerpo limpio citan y no les da oportunidad de aprender al toro. Porque es una bestia. Pero el banderillero entra a cuerpo limpio y con un quiebre le dicen. Es como realiza su tarea que es, a mí me parece el momento más peligroso de la lidia.